Ni han puesto la querella ni nada. No, no han puesto querella los dueños ni nada, nada, nada. César, soy el empresador de aquí, Santiago Rodríguez, zona urbana. Tenemos estos animales presos, tienen seis días presos. Y no se saben los dueños quiénes son, y los han radiado, los han comunicado por todas las partes. Han oído muchos ganaderos, una estampa rara que tienen ahí. Queremos que los dueños aparezcan porque estos animales se están manteniendo, nosotros hay que echarle comida y agua, a ver qué es lo que está pasando. Estos animales sueltos en la calle, donde quiera usted pasa, hay un ganado de vaca donde quiera, entonces no quieren ayudar a uno. ¿Dónde estaban esos animales? Estos animales estaban frente a frente a la cabaña, allá arriba, duraban dos días en esa vera ahí. Subían y bajaban. ¿Calla a veral? Si bajaban hasta la bomba y vivían, subían allá arriba. Y el alcalde la preso allá, me mandó a buscar, me llamó y le trajimos aquí. ¿Han hablado ustedes con algunos ganaderos de ahí de la zona, no? Se ha comunicado con muchos ganaderos y se les ha enseñado la estampa, y nadie puede decir que se estampa o no estampa como rara. Digo, esos animales, pues como traigo aquí a Santiago Rodríguez. HCT. 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 Bien, ¿qué llamado tú haces entonces? Los llamados que a ver si estos animales radiándolos y cosas, y para que lo vean por la televisión, para ver si vienen a buscar esos animales, porque esos animales están trancados ahí nomás comiendo caballaditas, como quien dice. Ya usted sabe, necesitamos la orden, cualquier cosa, cualquier... ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Hilsson, Hilsson Serrat. Gracias.